París ya que éstas son las mejores ciudades del mundo y ésta es mi más grande pasión así que vamos a descubrir París París es una ciudad llena de cultura una ciudad llena de gente de todas partes del mundo inclusive en la plaza en la que estamos ahora hay gente de muchos países como podemos ver hay banderas de argelia y de palestina también de ucrania pero bueno francia es una oportunidad para mí para el canal ya que vamos a estar descubriendo europa y vamos a estar descubriendo muchos países pero bueno al momento grabar esto tengo seis meses en parís lo cual es mucho tiempo y considero que ya conozco la ciudad apropiadamente para explorarla con ustedes Para mucha gente seguramente es algo normal vivir en una ciudad tan grande y cosmopolita como ésta pero para mí es algo totalmente nuevo ya que yo vengo de una ciudad muy pequeña que es Managua en Nicaragua y bueno esto me permite conocer a gente de muchos lugares como mi camarógrafo que es Andrew Honestamente mi opinión esta es una ciudad increíblemente hermosa tiene una arquitectura majestuosa y es una ciudad que me encantaría explorar ya que lo que básicamente los medios enseñan de París es algo como lo que estamos viendo ahora pero por mi propia experiencia París es realmente muy diferente es una ciudad multicultural nuevamente y esto es lo que vamos a estar esperando en este canal pero también como dije anteriormente estamos en un continente nuevo en europa lo cual nos abre muchas oportunidades y hasta el momento que llevo seis meses yendo en europa y ha conocido dos países y de hecho la semana siguiente voy a un país totalmente nuevo entonces quiero documentar todo esto por ustedes y hacerlo de la mejor manera posible así que mientras tanto vamos un son clásico sobre un instrumento básico j'avoue que j'avais des fotos que j'ai perdus de vue trop tôt resté l'UQube solo c'était el but du profo mes vues sur le porno c'est la piste noir frenón je me gite le soir selon mon humeur de prolo es la cavici j'vois que des bufers de tono des suceurs de grolo tout ce qui mène a la calvitie mais vu l'heure c'est trop tôt j'ai qu'une peur c'est le projo quand je les aurais niqué frais j'la stupeur des glauques comme tous les jours vos des grecs chop des bourrelets sous les fours toutes les schnecs choque les mouflets sans m'essouffer sans que j'ai souffré mec enfin j'étouffe c'est que j'ai pouffé a tout ce qui était censé me toucher mais j'ai de l'élégance poupée je serais tôt un nouveau vidéo de Paris de France et d'Europa por favor les invito a revisar mes contenidos